¿Qué tal amigos de Erizo en México? Oye, ¿tu erizo hace ejercicio? El día de hoy te vamos a explicar si es buena o mala la rueda para estos animalitos Sin duda alguna las burbujas son artefactos muy conocidos entre los dueños de los hamsters, sin embargo no son muy recomendables para estos animalitos Ahorita te vamos a mostrar tres razones por las cuales no recomendamos estos artefactos para tu bebé Estrés por ruido Esta es una de las principales razones por las cuales no deberías de usar estos artefactos Recordemos que estos animalitos tienden a estresarse muy fácilmente Dentro de estas ruedas ellos se aíslan por completo por lo que los golpes y las vibraciones pueden que los estresen mucho Entonces no es viable que la utilices de esta forma Estrés por supresión de olfato Otro de los sentidos más desarrollados de los erizos es el olfato Si tú metes a tu bebé en una de estas ruedas puede que ellos se desesperen muy fácilmente por el ambiente en el que se encuentran Heridas en sus patas Recordemos que estas burbujas tienden unos hoyitos para que ellos puedan respirar También en estos mismos puede que se atoren las uñas de tus erizos o sus patitas Es muy importante que recordemos que ellos tienen unas patas muy chiquitas y delgaditas por lo que podrían caerse sus uñas o hasta fracturarse sus patitas Para que tu erizo haga ejercicio hay otro tipo de artefactos que si puedes utilizar como esta rueda que te dejo aquí Recuerda que la puedes adquirir también en nuestra tienda en línea ¿Y tu erizo cómo hace ejercicio? Cuéntanoslo en los comentarios Si tienes alguna duda no olvides en contactarnos También síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Recuerda que tenemos muchas promociones para Navidad y Día de Reyes Mi nombre es Yesenia Mandujano ¡Hasta el próximo erizo kit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!